Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la sala de exposiciones de nuestro castillo de aquí de Chipiona para inaugurar una exposición fotográfica de un actor chipionero, un autor que como tantos hay en Chipiona aficionado a la fotografía, en este caso es Paco Malia, y él ha hecho una exposición que ahora os explicará sobre temática plenamente de Chipiona, un espacio fotográfico que, como no, la Delegación de Cultura siempre apuesta por los artistas locales, que tenemos mucho de mucha calidad, gracias a Dios, y que como él tienen iniciativas como esta a las que tenemos que apostar. La sala de exposiciones del castillo, como todos sabéis, dónde está ubicada y el horario de apertura que tiene es el mismo que el castillo, que tiene el horario de mañana, para todo aquello que quieren acercarse a visitarlo y demás, porque es una exposición que es muy bonita y de lugares, de rincones de nuestro pueblo. Sin más, yo le voy a hacer la palabra al autor de esta exposición, a Paco, y que él os explique mejor todo lo que es hacia la obra y lo que él quiere reflejar en ella. Muy buena, esto es una exposición fotográfica de aquí, de la localidad de Chipiona, y va enfocada a lo que son varios trabajos, temas artesanales, lo que fue el temporal ESMA, que fue azotado aquí en la costa de Chipiona, como es tanto de playas, santuarios de reglas, parte de calles del pueblo, marineros, los corrales, y la duración de la exposición será desde el día 5 al día 24 de junio. Horario de mañana, lunes a viernes, de 10 a 2, de 5 a 7 por la tarde, y lo que es sábado y domingo, de 10 a 2 por la mañana. Pues muy bien, esto es todo, muchas gracias, y espero que paséis a visitar Castillo, la exposición, y que os guste. 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 Castillo, la exposición, y que todos los история a ver las tiempas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video